Mi nombre es Jordianela Mata Castillo, soy de Costa Rica. Lo que me motiva de mi participación en este espacio es una manera de incidir desde la experiencia previa que he tenido, de lo que he trabajado, pero también construir con los demás jóvenes de toda la región para construir nuevas oportunidades en nuestro entorno. Ser joven en Costa Rica es ser una persona vulnerable que lucha contra todo un sistema autocentrista, sin embargo esto no nos impide desde diferentes frentes buscar oportunidades y esos espacios de incidencia para mejorar nuestra calidad de vida. Yo considero la paz como un espacio donde podemos tener libertad de expresión y lo más importante es que respeten a cada ciudadano, a cada persona como sujeto de derechos humanos. Los retos son muchos, desde educar a todas las y las personas en un sentido de respeto y tolerancia hacia los demás, sin juzgar su raza, sin juzgar su credo, sin juzgar su orientación sexual, sin juzgar de dónde es ni los sueños que tiene para cumplir. Gracias. 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 Gracias.